...una sonidera y decirme cuál era la rolita que querías y te la pongo, ¿va? Órale pues. Pero para mi carnalito, este... Luis Matan... ¿No? ¿Qué? ¿Luis Matancero? Sí, Luis Matancero. El tema se llama... Con estas chicas... Que están bien guapas. Puta pura pachurro. Aquí se iría a madres. Oye, me has embrujado con tu mirada. ¡Embrujo de amor! ¡Oye, me has embrujado con tu mirada! Mira, nunca me vayas a olvidar. Siento, dentro de mí este sentimiento. Es grande, profundo y me queda por dentro. Yo sé que es amor. Siento, que cada día te quiero más. Sé que en mi mente siempre estarás. Y que por siempre para mí serás. Tengo, que aprovechar este momento. ¡Oh, porque tú ya muy pronto partirás! ¡Oh, porque tú ya muy pronto partirás! Sé que en mi mente tú siempre estarás. Y como un niño vas a llorar. ¡Eres mi hombre ideal! Siempre reposarás en mis recuerdos. Porque eres mi hombre ideal Juntos, no importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás El cuerpo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Tengo que aprovechar este momento Porque muy pronto partirás Y debo esperar que pase un tiempo El grupo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor los bellos momentos El grupo de amor es el que tú has dejado en mí Contigo a... Dele para Luis Matancero esta... Esta rolita, señores ¡Ahí va! Tengo un grupo de amor Es el que has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis brazos, cariño El grupo de amor es el que tú has dejado en mí Sé que en mi mente siempre estará Y que por siempre mío serás Hasta la eternidad El grupo de amor es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida desde tu partida ¡Ah! ¡Sale Martín Espinosa! En un ratito más te la pongo, ¿ok? Que si tengo un... Unos temitas adelante en el fin Porque obviamente llegaron primero Sale Martín Espinosa Y luego me dices ¿Dónde se les venden las tortas? ¡Asesin! ¡No mal! Se hiciste reírme Pero bueno, güey Este, niña...